Todo empezó en un día soleado Yo estaba esperando el bondi sentado Salí del laburo y estaba cansado Y viene una mina y se siente a mi lado Tenía un peinado re loco copado Otro atuaje en su pecho y otro al costado Sus ojos decían que loco zarpado Y mis ojos decían estoy enamorado Levanta su brazo mi mundo termina Se acerca a su bondi y ya está en la esquina Yo por boludo le sigo a la mina Aunque la mierda se iba a su línea Me subo al reloj y me pago el pasaje Y me acomodo para un largo viaje Entre albañiles y gente de traje Sudado y cansado me armé de coraje Y voy viajando en el bondi Colgado me quedé Parecía un zombi Mientras la miraba Nos toca una combe Para el colectivo y cae toda la poli Y voy viajando en el bondi Colgado me quedé Parecía un zombi Mientras la miraba Nos toca una combe Para el colectivo y cae toda la poli Y nos bajamos otra vez Y nos bajamos otra vez Y nos bajamos otra vez Ella saca un pucho y me pide fuego Le digo tranquila Dejate los prendo Y ahí le pregunto Tu tatuaje es nuevo Si me responde Él era mi abuelo Esta es la fecha en la cual se fue al cielo Tu abuelo es un pájaro No te lo creo Fue un chiste arriesgado Lo dije real pedo La mina sonríe Y vuelve a hacer dedo Y nos subimos al bondi Que buena onda Banco Todo la combi Y gracias al choque Ahora somos juntos En un nuevo bondi Para el mismo rumbo Y nos subimos al bondi Que buena onda Banco Todo la combi Y gracias al choque Ahora somos juntos En un nuevo bondi Para el mismo rumbo Hablando de la vida Llegué a otro mundo Disfrutando el momento De cada segundo La mina me dijo Tengo que bajarme Me espera mi novio Y se me hace entrar De ayer cumplimos un mes La puta que lo parió Hey Joshua Vení a buscarme por favor La mina tiene novio Chava man ¿Dónde estabas bro? Estoy acá en el culo del mundo Wow Chiao Tomaste un taxi No puedo bro Tengo 1% de batería Qué mala onda Que amor